¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este es el fin de los débiles mentales! ¡Ah! ¡Séjate un poquito! ¡Presta atención! Pablo hizo cualquiera, si los guionistas ya no saben qué inventar. No, tranquila, porno y helado se volvió viral. Vamos a tocar en el Norma Palusa. ¡Sí! Muchachos, él es Pablo. ¡Hola, Pablo! Él es Dieguito, fan mío. Viene a tomar algo. ¿Cómo vas a estafar a mi amigo, eh? A mí no me importa a nadie más que vos. ¿Quiénes son? Los pendejos maleducados. Están número uno en la playlist de Spotify. This is una playlist de Spotify. ¡Que les estoy haciendo un juicio por plagio! ¡No! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué pasa? Se va a desatar una de las peores tormentas de la historia. ¡Qué ilusos! ¡No hay escapatoria! Estoy muy orgullosa de vos. ¡Cuidado! Llevo el fin del mundo. ¡Dale, Pablo! ¡Dale! No entiendo, ¿qué está pasando? Somos una organización. ¡No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Me dejás hablar? Te estoy explicando. Perdón, perdón. Diez años de cárcel para sus mejores amigos. Ya sé lo que te pasa a vos. Estás enamorada. ¿Me están echando de la banda? Yo te cago en cualquier lado. De hecho, recién caí atrás del sillón. ¡Esto es un desastre! ¡Él es el culpable! Se merece que lo caguemos a trompados. ¡Trajen de acá! ¡Porno y helado! 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 ¡Siempre que te dejen de lado!